Comentario, nosotros vamos inmediatamente a conectar con Arismendi la antigua que está en la Catedral Santa Ana donde se celebra una Eucaristía con motivo del aniversario, de un aniversario más del Centro de Corrección y Rehabilitación de Vista al Valle el CCR número 10 de San Francisco de Macorís. Vamos a recibir a Arismendi. Adelante Arismendi, buenos días. Sí, muchísimas gracias. Asimismo es, en esta ocasión me encuentro en la Catedral Santa Ana donde en tan solo minutos se le dará inicio a esta Eucaristía con motivo al 13º aniversario de la fundación del CCR Vista del Valle. Para eso vamos a conversar con el licenciado Bernardo Enríquez, quien es el director del CCR Vista del Valle. Buen día Bernardo. ¿Puede contarnos de cuáles actividades se estarán realizando en el CCR? Sí, buenos días. Saludos a todos los televidentes. Nosotros estamos en este momento celebrando, digamos, la Misa de Acción de Gracia acá en la Catedral Santa Ana. Celebrando el 13º aniversario del Centro de Corrección de Vista del Valle. Nosotros hemos venido desarrollando una cantidad de actividades. Hemos denominado una semana aniversario, 13 años de presencia penitenciaria en esta provincia y estamos haciendo actividades con los internos, de manera interna en el centro. ¿Cuáles actividades? Bueno, estamos haciendo, por ejemplo, olimpiadas de lecturas, competencias deportivas con equipos de baloncesto de diferentes disciplinas deportivas. Estamos haciendo festivales, estamos haciendo también tardes recreativas, deportivas. O sea, una serie de eventos propios dentro del centro. Por ejemplo, lanzamiento de nuevos proyectos con los mismos internos involucrados en diferentes actividades. Actividades productivas, recreativas, educativas y demás. Y cada día, ¿verdad? Tenemos una serie de actividades que estamos, digamos, desarrollando con relación a esta celebración. Bernardo, ¿cuál ha sido la tasa de reinservación de estos internos a la Catedral? Mira, nosotros como nuevo modelo, y bajo el concepto que ya, gracias a Dios, se conoce, nosotros, y lo voy a decir de una manera, digamos, muy, muy precisa, el nuevo modelo penitenciario ha venido a ser el milagro penitenciario de la República Dominicana. Todos sabemos, lastimosamente, cuál ha sido nuestra historia carcelaria, pero el nuevo modelo viene con este concepto diferente de reinserción, de reeducación, de involucrar a los internos en diferentes aspectos de la vida para devolver, digamos, esos principios, esos valores que puedan promover y podamos reinsertarlos a ellos de manera positiva. Nosotros manejamos un dato estadístico de que menos del 5% de la población general del nuevo modelo, ¿verdad? Lo tenemos como reincidente, o sea que el otro porcentaje se ha integrado de manera positiva. O sea, una vez que un interno, digamos, agota este proceso del tratamiento en nuestros centros, pues sacamos a la calle un producto diferente. En los últimos días, los internos del CCR Víctor Valle han denunciado maltratos por parte de los agentes penitenciarios. ¿Cuál es la realidad de este caso? Mira, en ese sentido, sí, vimos que hubo una situación de denuncia, las autoridades estuvieron en el centro, estuvieron verificando. Ciertamente se dan este tipo de situaciones cuando se generan cambios, y que esos cambios dan al traste, digamos, con retomar normas, retomar, digamos, la parte operativa, ¿verdad? Y establecer correctivos, ¿verdad? Entonces, siempre se dan estas situaciones. Ahora, cuando se dan esas situaciones, vamos a ver quién denuncia, y bajo qué alegato, y bajo qué concepto. Y si realmente, si realmente la denuncia tiene, digamos, algún peso real, entonces también estamos para tomar las medidas de lugar. Es decir, ¿se han registrado informaciones de maltrato, sí o no? Eso es negativo, eso es negativo. Sí han habido denuncias, pues esas denuncias han sido verificadas por las autoridades correspondientes, ¿verdad? Estableciendo que no, y seguimos trabajando en ese sentido. Bien, escucharon ustedes las declaraciones de Bernardo Enrique, quien es director del CCR Víctor Valle, donde ya iniciará esta eucaristía con motivo al 13º aniversario de la fundación del CCR Víctor Valle. Esta es toda la información que tengo por el momento. Yo retorno con ustedes al estudio. Bien, mis amigos, estamos de vuelta con ustedes. Miren, los CCR han perdido su esencia, los centros de corrección y rehabilitación han perdido su esencia, no es verdad que era lo que eran antes. Eso que acaba de decir, no sé si era el director, pero eso que acaba de decir, que hay denuncias, que no se ha comprobado, mentira. En mi condición de procurador, yo llegué a investigar varias denuncias y llegamos a establecer que sí hubo mal manejo de las autoridades de los CCR, de los centros, y que hubo gente a quien se le había maltratado físicamente y no se había tratado como era la mística de esos centros. Se ha ido perdiendo mucho. Eso es mucha cháchara que se dice a los periodistas cuando se está en una actividad de este tipo y esto es lo mejor y esto... No, mentira. No es así de hecho. Mi hermano Paniagua dejó caer mucho la mística de los CCR. Y ahí han venido directores que tienen una mentalidad de guardia cuando eso fue lo que se quiso erradicar de los CCR. Bueno. Vámonos a la pausa. Regresamos en breve. No se vayan, que aún queda más.